Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a la primera noche de clasificación de las batallas culinarias del granche famosos. Hoy será una noche dulce pero intensa donde nuestros participantes no se dejarán intimidar por la presión y harán de todo para sobrevivir en esta cocina. ¿Quién de ellos conseguirá la tan ansiada clasificación? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! ¡Muy buenas noches mis queridísimos participantes! ¡Ay, ay, ay! Primera noche de clasificación de las batallas culinarias. Estos seis participantes lucharán por tres espacios en la competencia, señores. O sea, Renato papá, Renato hijo y Mariano. Tres. Tres, nos vamos a ir. Maestro Bocchio, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Con ganas de ver qué va a pasar el día de hoy porque nuestros participantes eliminados ya los conocemos, ya sabemos de qué va. Pero yo estoy muy sorprendido con el trabajo de estas dos retadoras que han llegado a buscar un espacio. Y yo. Muy sorprendido. Así que vamos a ver qué pasa hoy día. Qué bonito, ¿eh? Ser la nueva no siempre es malo. Le traes energía para que la gente se ponga las pilas porque ya estaba muy acostumbrada seguro a estar entre ellos, ya. Jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora, patrona, paladina, cuidadora, dueña de esta cocina. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Qué alegría de ver. Que ya es feliz, feliz esta noche de retos. Veo que Carolina y que Claudia han venido con ganas de quedarse. Nos han sorprendido con sus preparaciones. Pero los platos que vienen hoy son el talón de Aquiles de todos los participantes durante todas las temporadas. Es lo que más difícil se les hace. Entonces vamos a ver su desempeño en esta noche. Es cierto, como dice la jurado Rosinelli, esta noche va a ser una noche dulce, pero muy dura. Y la historia nos avala, señores. A mí me encanta el postre, pero prepararlo dependiendo de la receta. No me gusta hacer dulces, lo detesto. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Qué alegría de verlo tan radiante, tan lleno de vitalidad como siempre. Tan contento. Gracias, señor Peláez. Yo la verdad estoy un poco desconcertado, señor Peláez. ¿Por qué? Porque normalmente empezamos a comer bien mucho más adelante que este momento en la competencia. Y ayer hemos comido bastante aceptable. Lo cual quiere decir que es una buena idea eliminarlos a todos los que se puedan y luego confrontarlos con nuevos famosos para que vengan y se maten por un cupo. Eso parece genial. Igual estoy un poco preocupado porque claramente los platos de hoy no son fáciles. No olvídense, yo con los dulces soy un cero a la izquierda. O sea que ya frito pescadito. Al final de esta noche, uno de ustedes recuperará un lugar en la competencia. Al final de esta noche, uno de ustedes obtendrá uno de esos tres tan ansiados lugares en esta competencia. ¿Solo uno? Si somos seis, ¿cómo que solo uno? Ya hoy día vamos a ver quién entra. Ay, señora. ¿Seré yo? Participante Berninson, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, buenas noches. Bien, vine emocionada, vine con todas las ganas y enterarme que va a ser dulce. ¿No le gustan los dulces? No, sí, no mucho, pero es difícil, pues, ¿no? Los postres creo que es lo más difícil de hacer en una cocina. Me da estrés, me da estrés. Participante Ibarra, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Qué alegría de verlo, papá! ¿Qué haces, Peláez? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A mí me gustan los dulces. ¿Ah, sí? Sí, pero hacerlo sí es bien difícil, como dice Claudia. ¿Usted qué tanta experiencia tiene haciendo dulces, participante Ibarra? ¿He hecho algunas galletitas alguna vez? ¿Brownies? Cero. ¿Y en esta competencia ya le ha tocado hacer dulces, participante Ibarra? Sí, ni me hable. Sí, me tocó. ¿Qué día nos podría recordar, por favor? ¿Qué día nos podría recordar? No, no, no. No he hablado en inglés. Chic, guay. ¿Qué? ¿Tic-tac? ¿Tic-tac? Participante Rosini, ¿cómo se encuentra esta noche? Cuídelo, Rosini. Estábamos esperando el tan ansiado reencuentro al inicio de este episodio, pero su hijo todavía no llega, señores. Qué falta de impuntualidad. A mí me parece que esto es una deshonra para la familia Rosini. Sí, el señor Rosini, padre, estuvo luchando, pidiendo repechajes, señores. Se subió encima de esa mesa. ¡Masas! ¡Ah, su madre! Intentó hablar con todo el mundo. ¡Todo para él! Y no está. Cuando supuestamente iba a suceder el ansiado reencuentro entre Renato, papá, y Renato dijo, Renatito, vota por el tacho esa oportunidad. ¡Me vale madre! No se merece un puesto en esta competencia de ni una familia. Esos son los valores. Estás guardiando, estás guardiando, o se ha quedado dormido, una de dos. Ay, no, quedado dormido, mi perra, trágame, por favor. Participante Hoyos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, participante Hoyos? ¡Qué alegría de verla! Bien, feliz, emocionada, y quiero saber qué postre haremos. Es la primera vez que voy a preparar un postre en esta cocina, así que... Bien, ¿qué opina de la participante Brett? La revelación de esta competencia. Llegó ayer y nosotros dimos un tiempo, y ella en ambos platos terminó 10 minutos antes, señores. Así el público no la va a querer, participante Brett, ¿eh? Déjame decirle, así el público no la va a querer, ¿eh? Uy, ya me he puesto más presión, todavía más presión. Creo que he dejado la valla demasiado alta. Buena suerte a todos, porque realmente puede ser para cualquiera. Así que es momento de hablar de la primera preparación de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos, ¿cuál será la primera preparación de esta noche? La primera preparación de esta noche es... Arroz zambito. Arroz zambito, ¿qué? Renato, parece, porque al menos tú sabes algo de postres por tu mamá y me puedes aconsejar, pero yo estoy más perdido que huevo frito en ceviche. Para que vean, señores, que aquí no son todo malas noticias, que nosotros los queremos, que nosotros pensamos en ustedes, que nosotros somos gente considerada, pero sobre todo no queremos ver a ningún participante llorar esta noche. ¡Les vamos a dar la receta, señores! ¡Vamos a dar el Señor Jesucristo, primera vez que me voy a hacer la receta! ¡Receta! Por lo menos tenemos la receta, porque como les digo, tenemos que ser muy precisos con los postres. Los tiempos, las medidas... Queridísimos jurados, ¿tienen algo que decir? ¿Tienen algunos tips sobre esta receta? Dos. Dos tips, el jurado. Ya, el primero es que tienen que hacer una miel de chancaca para darle el color a este zambito, por eso se llama zambito, y les pide la receta una taza de agua por una cantidad de chancaca. Trocen la chancaca con el cuchillo de pan, con el cuchillo dentado, va a ser mucho más fácil. Trócenlo lo más pequeño posible, porque estos fuegos son fuertes y esa taza de agua se puede evaporar cuando todavía no se ha terminado de disolver toda la chancaca. Entonces les conviene que esa taza de agua disuelva pedazos pequeños de chancaca, porque si no se les puede quemar, es full azúcar. Se les puede quemar fácilmente. Y lo otro, una vez que el arroz ya esté cocido, que el grano ya se haya cocido, trabajen con un trinche para moverlo. No trabajen con una cuchara, porque van a romper los granos, van a maltratarlos, van a liberar demasiado almidón. Así que mientras esté duro el grano, pueden trabajar con cuchara o con lo que quieran. Pero una vez que el grano se cocine, trabajen con un trinche para moverlo, para no apelmazarlo. Bien, señores, información importante. Pero antes, déjenme hablarles del beneficio que obtendrá la persona que logre preparar el mejor arroz zambito. La persona que logre preparar el mejor arroz zambito tendrá un beneficio maravilloso que llega gracias a nuestros amigos de Cafetal y que será una gran ayuda, solamente les diré eso, será una gran ayuda para la segunda preparación de esta noche. Está dentro de los cinco mejores beneficios que podemos tener en este programa. Así que fuércense, yo creo que es buena idea ir calentando, participante Ibarra. Creo que lo que está haciendo usted está muy bien y es lo que procede. Bien, señores, y ahora sí, información importante para la preparación de cuatro porciones de arroz zambito. Cuatro porciones, señores. Cuando piensen en las porciones, digan, ah, una para cada jurado y otra para mí. Tres más uno, cuatro, señores. Cuatro vasitos, señor Rossini. Cuatro vasitos. Van a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable al participante Brett? Yo no voy a decir nada. Diga usted, participante Ibarra. Una hora y media, te va a decir 20 minutos si el otro día termino en 20 minutos. Diga usted, señor Ibarra. 70 minutos. ¿Qué? ¿Tampoco? Va a tener 50 minutos, señor Ibarra. 120, era para que digas. Cuatro porciones en 50 minutos. Cuatro. Sí, llego. Sí, llego.